Sí, ¿no? Sí. Vale, pues buenos días y muchas gracias a todos los que estáis asistiendo a esta jornada, sobre todo por haber llegado hasta el final. He visto más o menos y creo que ha habido pocas bajas en el recorrido, lo cual si estuviéramos ahora en un aula lo primero que haría es preguntar a los asistentes cuántos de los que están presentes están interesados en los estudios de arquitectura, porque como acaba de explicar Raquel, pues es verdad que tenemos la fortuna de compartir una situación única en España, que en otros países sí que ocurre, por ejemplo en Estados Unidos o en Alemania, en Suiza, esta idea de compartir un mismo techo ingenieros y arquitectos. Y precisamente por eso me gustaría empezar con esta imagen. Este personaje que veis a la izquierda es un tal Le Corbusier, es el padre de la modernidad, es el padre del movimiento moderno. O sea, si toda la arquitectura que vemos en nuestras ciudades hoy en día se la debemos en parte, solo en parte, sería muy simplista decirlo así, a este personaje que en los años 20 decidió que había que olvidarse del historicismo, del eclecticismo, de la ornamentación y decidió que la arquitectura tenía que ser funcional, limpia, racional, moderna. Entonces, a partir de aquí, bien, pues Le Corbusier, en ese dibujo hecho en el año 60, precisamente hablaba de la simbiosis, de la relación fructífera que había entre ingenieros y arquitectos. Porque, de hecho, en parte la eficacia y el funcionalismo de la arquitectura moderna, Le Corbusier lo aprendió de los paquebotes, de los aviones. Era un personaje fascinado precisamente por cómo funcionan las cosas, que es algo que mis compañeros ingenieros han estado explicando a lo largo de esta presentación. Pero también os digo, también os digo, y lo tengo que decir, que es verdad que, fijaros que el propio nombre de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura organiza una serie de paquetes que son la ingeniería y otro que es la arquitectura. Es decir, y aunque esto recurre o incide en un estereotipo, es verdad que un ingeniero tiene cabeza de ingeniero y un arquitecto, pues tiene cabeza de arquitecto. Es decir, no solo que tiene cabeza, sino yo me atrevería también a afirmar que aquellos de vosotros o vosotras que estéis interesados en hacer arquitectura, sepáis que sumergís en un mundo fascinante, ambicioso, duro, pero necesariamente tenéis que dejaros llevar por una cierta pasión. Es una carrera vocacional. Fijaros también en lo que hemos vivido en este confinamiento. Seguramente qué importante es la labor de los médicos que todos hemos reconocido. Pero fijaros cómo nos hemos dado cuenta todos, como usuarios, lo importante que es lo doméstico, el habitar. Cómo son nuestras casas, cómo son nuestras ciudades, cómo me relaciono con los demás. Y por lo tanto, algo tan sencillo como es una habitación, una vivienda, la ciudad, son preguntas que todos como usuarios las vivimos, pero justamente esa es la responsabilidad del arquitecto. Y por lo tanto, precisamente aunando en esta diferencia y unidad con el ingeniero, en el fondo el arquitecto no solo construye, sino que construye de una manera poética. Es decir, de una manera funcional, técnicamente rigurosa, pero le añade ese valor trascendente, ese valor que emociona. La buena arquitectura, yo creo que todos, aunque sois jóvenes, todos habéis ido a un edificio, habéis entrado un día a una iglesia, a un museo y habéis dicho, guau, qué precioso, qué espacio tan fascinante. Eso es lo que hace que la arquitectura sea algo que emocione. En el fondo, construir una nave o construir un puente es algo que tiene que resolver un problema técnico, pero emocionar, eso es la arquitectura. La arquitectura es algo que trasciende. Y por lo tanto, esta carrera es una carrera también humanística. Eso es lo bonito. Es decir, somos técnicos, un edificio, volviendo quizás a tópicos, por supuesto, no tiene que tener goteras, no tiene que tener grietas, no se tiene que caer, pero un edificio tiene que emocionar. Un edificio tiene que tener ese algo que, paradójicamente, muchas veces es intangible, que emocione. Por lo tanto, fijaros que ya he consumido mi tiempo y no os he dicho nada. Y eso es, de alguna manera, lo que quería deciros. Tenéis a vuestra disposición en la página web toda la información relativa al grado en estudios de arquitectura, pero yo, de verdad, que os animo a aquellos que estéis interesados en hacer arquitectura. Efectivamente, vivimos en un tiempo cambiante. ¿Esta carrera tiene salidas profesionales? Sí, muchísimas. Evidentemente, sufre las consecuencias de la crisis económica, de la crisis del ladrillo, ya lo sabemos. Pero, por supuesto, que es una carrera que, si alguien tiene vocación y pasión, es una carrera en la que uno puede trabajar. ¿Por qué? Porque, efectivamente, el arquitecto hoy en día es algo mucho más que alguien que diseña casas. Eso es un tópico. Un arquitecto es el constructor de la ciudad. Un arquitecto es el que gestiona una empresa constructora. Un arquitecto es alguien que dibuja, que diseña muebles. Un arquitecto, por supuesto, es el que diseña casas, como no, y edificios, y ciudades, y planes urbanísticos. Un arquitecto puede ser un buen gestor municipal. Un arquitecto se puede dedicar, ¿por qué no?, a la moda. Es decir, en definitiva, es una carrera que, ya digo, yo estoy hablando cinco minutos y ya termino, y me gustaría, seguramente, aquellos de vosotros, alguien, alguno de vosotros que tenga un poquito de pasión por la arquitectura, que se ponga en contacto conmigo, porque le dedicaré no cinco minutos, sino cinco horas. Es una carrera ambiciosa, exigente, pero súper, súper fascinante. Y lo es por esto, porque es una carrera en la que nos encontramos en el taller, es una carrera en la que compartimos con el profesor las mismas preguntas. Un arquitecto es alguien que tiene un sentido crítico, que se hace preguntas, que explora, que indaga, que investiga, que trabaja mucho, pero que crea, y eso es algo que, bueno, pues que no tiene, bueno, con comparación, seguramente, con otro tipo de disciplinas, ¿no? Por lo tanto, en fin, no voy a insistir en temas prácticos, la titulación tiene cinco años y luego tiene un máster habilitante que también se imparte en la INA, que es el que le da a uno la capacidad de trabajar y de firmar proyectos, pero, en definitiva, yo creo que lo más bonito, seguramente, de esta carrera, ya digo, es esa pasión y esa vocación, esa sensibilidad, ¿no? Siempre se habla también de que el arquitecto es alguien que tiene que dibujar y dibujar muy bien, pues sí, claro que hay que saber dibujar, claro que hay que tener visión espacial, claro que hay que tener capacidad y sensibilidad de emocionarse y de emocionar, porque si no, ¿no? Seríamos simplemente, la arquitectura la podía hacer, estando como estamos rodeados ingenieros, la podía hacer un software y no, un software, con el software podemos dibujar, pero un software no puede crear, porque eso lo da precisamente alguien que tiene una cabeza educada, una cabeza sensible, una cabeza de arquitecto. Por lo tanto, os invito a aquellos y aquellas de vosotros que tengáis un poquito, un cosquilleo en la barriga, a zambulliros en esta aventura apasionante y a compartir un camino que, evidentemente, será a veces costoso, pero que para aquellos que realmente lo sintáis en vuestro corazoncito, pues valdrá la pena. Así que quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda y animaros a subir a este barco fascinante de la arquitectura. Muchas gracias. 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 Gracias.